Hoy, bueno, entrevistamos al secretario de Comunicación de Aldugú Podemos. Saludamos a Andeca Larrea, Egunon Andeca. Y por la actualidad, comenzamos mirando a Esquerraldea. Malas noticias desde Esquerraldea, desde una comarca con una dura realidad ya socioeconómica. La Naval solicita al juzgado la apertura de la fase de liquidación del astillero desestado. La sociedad propietaria de la Naval, lo dicho, decidió ayer solicitar al juzgado la apertura de la fase de liquidación de la empresa. Y la realidad es que si no aparece un inversor, la empresa se cerrará, a no ser que sea rescatada, como pide, por ejemplo, el comité de empresa. ¿Cómo han acogido esta noticia? Pues mal, porque también es una noticia que a lo largo de las últimas semanas y meses llevamos hablando bastante de la Naval, de su situación, de siempre a la espera de ese inversor que acababa de llegar, de la inacción por parte de las instituciones públicas, especialmente por parte del gobierno vasco, ¿no?, que decía hacer, decía reunirse, pero que al parecer ha hecho bastante poco, ¿no? Nosotras hemos planteado ya desde hace algunos días la posibilidad de que sean las instituciones públicas las que entren a formar parte del capital de la Naval y la rescaten porque pensamos que, bueno, que una política industrial y defender, en este caso, la soberanía industrial de Euskadi pasa por defender su industria y una empresa como la Naval, que además tiene un montón de empresas auxiliares y de empleo en Esquerralia vinculados a esa actividad, que es un empleo además muy cualificado y que forma parte de una identidad propia de la cultura, de la margen izquierda y de los saberes allí acumulados, pues sería necesario que tanto las instituciones públicas, las vascas, como en el caso de que se planteara así también por parte del Estado, por parte del gobierno de Sánchez, entrase en la forma parte de ese capital porque hay posibilidades de que la Naval mantenga su actividad y que se mantengan todos esos puestos de trabajo que están en riesgo y es una muy mala noticia. Bueno, pues desde aquí enviar un ánimo y un saludo a todas y a todas las trabajadoras de la Naval y esperamos que se pueda producir esa solución y nosotros la vamos a defender. Veremos si se puede revertir esa privatización que se ha llevado a cabo los últimos años, privatización del astillero de ese Estado. Veremos si puede haber un rescate. Sabemos cómo se ha rescatado, por ejemplo, a la banca. Bueno, veremos qué decisiones se adoptan. Estaremos atentas, bueno, ante las noticias que lleguen desde ese Estado. Nos centramos ahora en el nuevo estatus de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Bueno, bases acordadas entre PNV y EH Bildu. Queríamos preguntarle, para empezar, ¿por qué considera Podemos al Dugu que se trata de un acuerdo identitario y excluyente y que no respeta la pluralidad de identidades de la sociedad de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa? Bueno, pues por un lado porque en el acuerdo, tanto en el preámbulo como en el título preliminar, vamos a hacer una referencia a nuestro entender excesivamente destacada a la cuestión de la identidad en singular vasca, la identidad del pueblo vasco. Nosotros con esta cuestión no tenemos ningún problema, por eso que aceptamos que Euskadi es una nación, pero lo que señalamos es que es una nación en la que coexisten identidades nacionales plurales. Evidentemente la identidad vasca es la más destacada, históricamente la que tiene un recorrido a lo largo de los siglos y una conformación también en sus expresiones culturales, pero pensamos que entender hoy en día Euskadi, incluso y demasiado, porque bueno, hablamos de la CAP, vamos a hablar de las identidades en Euskal Herria, pero bueno, centramos en la CAP, pasa por entender que esas identidades culturales, políticas, sociológicas, en las que entran también factores emocionales, de identificación, simbólicos, etc., tiene que reflejar en ese texto que estamos buscando, en esa renovación del pacto, siempre nos ha hablado de una renovación de un pacto social, que al fin y al cabo es el estatuto, deberían reflejar, tanto en su preámbulo, que es una declaración de intenciones, una filosofía de ese texto como en su título preliminar, esa pluralidad y no subrayar solamente una de ellas. En ese sentido nosotros hablamos de sesgo identitarista, porque pensamos que Euskadi convive en una pluralidad de identidades en cuanto al sentimiento nacional, por ejemplo, en cuanto al sentimiento de pertenencia, o en cuanto a la preferencia por el modelo de estatus o de relación con el Estado, sabemos, y es una evidencia, que hay pluralidad en la sociedad vasca, y esa es la pluralidad que a nosotros nos gustaría que estuviese recogida en el estatuto, y por eso no firmamos ese título preliminar, ni ese preámbulo, ¿no? Sin embargo, bueno, sí fue posible en el capítulo de derechos alcanzar un consenso cuando vimos recogidas nuestras demandas y nuestras reivindicaciones. Las bases sí que señalan que todos los ciudadanos vascos, sin ningún tipo de discriminación, dispondrán de los derechos y deberes que les reconozca el texto estatutario. Añaden, bueno, el reconocimiento de la ciudadanía vasca y la utilización de la vecindad administrativa como criterio de inserción de las personas de la comunidad política, posibilita el acceso a los servicios públicos a las personas que vivan en el sujeto político, con independencia de cuál sea su procedencia o nacionalidad. ¿No basta con estas referencias? ¿No bastaría? Bueno, pero eso es una referencia que incluye que el sujeto político, en principio, sería la ciudadanía. Claro, no podía ser de otra manera. Uno no puede hacer un estatuto de autonomía, un entramado jurídico, legal, o la ley más importante de la CAP de Euskadi, dejando a nadie fuera, porque eso directamente sería ilegal y en contra del ordenamiento. Nosotros siempre hemos defendido ese concepto de ciudadanía y además creo que he sabido que hemos defendido desde el primer momento que esos derechos sociales los tenga cualquier persona que viene a vivir a Euskadi desde el primer momento en que es vecino y vecina de Euskadi. Nosotros consideramos que esa persona forma parte de nuestra comunidad y tiene que tener todos los derechos. La discusión que tuvimos, o si quieres la discrepancia fundamental, era cuando se hacía esa distinción entre nacionales y ciudadanos. Cuando se apostaba, tal y como se hace, creo recordar que era en el preámbulo, entre, bueno, pues hacer una distinción entre los nacionales vascos y los ciudadanos. Ahí es donde nosotros mostramos una discrepancia, donde además he sabido que emitimos un voto particular. Para nosotros el sujeto político es la ciudadanía. Eso no priva que esa ciudadanía en cualquier momento pueda ejercer, si así lo desea, como ciudadanía, así reconocida como todas las personas, vecinos, conciudadanos que viven en este momento o en el futuro en Euskadi, puedan ejercer su soberanía, puedan ejercer su derecho a decidir en todos los ámbitos en los que desde el Carrequín Podemos hemos defendido siempre. Y también hay que decirlo en cuanto a lo que toca la relación con el Estado. Hemos hecho una propuesta en ese sentido, pero además profundizando en que ese derecho a decidir, por ejemplo, desde el ámbito de la participación local con las herramientas que hay, consultas ciudadanas en los municipios, etcétera, etcétera, todas las ciudadanas vascas sean capaces de ejercer su soberanía en la práctica. Cerramos ya este capítulo. ¿Las bases garantizarían todos los derechos a todas las personas que vivan en Araba, Vizcaya o Guipúzcoa? ¿Lo entienden así? Hombre, pues eso creo que es una de las cosas o de las respuestas a las que nos tendrá que dar el grupo de personas expertas, puesto que esas personas han recibido esas bases acordadas, también con los votos particulares, y tendrán que devolver una propuesta, un borrador de texto articulado, en el que, desde luego, desde nuestra posición, tienen que estar recogidos todos esos derechos para todas las personas, porque no entenderíamos que fuese de otra manera, no entenderíamos una ciudadanía de primera y de segunda categoría, sino que todos los derechos para todas las personas. En este caso, insisto que para nosotros el sujeto político es la ciudadanía vasca, y ciudadanía vasca es toda aquella persona que vive en Euskadi. Por supuesto. Bueno, recordamos, todos los ciudadanos vascos sin ningún tipo de discriminación dispondrán de los derechos y deberes, según se recoge en esas bases. Vayamos con la legalidad española hasta qué punto, bueno, es intocable. Han señalado que el acuerdo de bases desborda completamente el actual marco jurídico. Bueno, sabemos que la ley es interpretable, se defiende en las bases el derecho a decidir, se aboga por una relación bilateral y confederal con el Estado, con el rechazo, bueno, se garantizan o se plantean esos términos. Se señala que la unidad popular es el único límite para las decisiones políticas. También se señala que, bueno, la disposición adicional primera de la Constitución Española y la disposición adicional del Estado autoguérnico serán las herramientas para, bueno, para recoger todas estas demandas. Pero señalan desde Podemos, como decimos, que las bases desbordan el actual marco jurídico. En algunos casos también, al mismo tiempo que planteábamos que la posibilidad de profundizar en ese marco jurídico y de estirar ese marco jurídico todo lo posible para dar encaje a ese nuevo estatuto. Aquí hay una lectura propiamente jurídica y luego hay una lectura política. La lectura jurídica, permíteme que insista en remitirme al grupo de personas de personas expertas que son las que van a tener que, de alguna manera, hilar con estas cuestiones que tienen o pueden tener un encaje jurídico complejo, complicado o directamente y en contra del ordenamiento jurídico. Pero en la lectura política que nosotros hacemos, nosotros estamos defendiendo desde el principio que ese estatuto que sea acordado por las vascas y los vascos. Aquí, primero a través de sus representantes políticos legítimos pueda ser hecho por una amplia mayoría y pueda ser refrendado posteriormente por la sociedad vasca por una amplia mayoría y que tenga y que sea viable políticamente también en su recorrido por cortes generales porque ese, como todos sabemos, es el recorrido que tendrá que hacer el nuevo estatuto de autonomía. Una vez que el trámite parlamentario en Euskadi culmine, tendrá que ir a esas cortes generales y nosotros apostamos porque ese texto lleve el refrendo. En este momento pensamos que hay una mayoría suficiente en este momento en las cortes generales para, llegado el caso, si se consigue un consenso mayor del que en este momento hay, que es el que tienen Euskare Ria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, podría ser refrendado sin mayor problema en las cortes generales y luego, desde luego, refrendado otra vez por medio de referéndum en Euskadi en una votación. Esa es nuestra apuesta porque, de otra manera, entendemos que ese texto podría llegar a no tener una salida en cortes generales porque podría encontrarse en una situación de bloqueo si, efectivamente, se intentase superar un marco jurídico si el principio democrático, creo que me estabas intentando plantear, chocase contra el principio de legalidad y nosotros hemos defendido que en ese sentido, pese a hablar en todo momento de radicalización de la democracia porque forma parte de nuestro ideario político, en este caso, el principio de legalidad va a primar puesto que la correlación de fuerzas actual en el Estado es la que es. Derecho a decir, justamente, políticamente, ¿es una opción real que en el Congreso español se vote a favor de dar la palabra a un territorio o de organizar un referéndum? ¿Políticamente, es una opción real que se reforme la Constitución Española al respecto? Pues, nosotros pensamos que sí, desde luego, en las últimas semanas estamos asistiendo o estamos escuchando también declaraciones que hace unos meses antes de que cayera el gobierno de Rajoy nos resultarían quizás sorprendentes, ¿no? Como las últimas declaraciones de Pedro Sánchez a propósito del modelo quebequés, ¿no? Esas ofertas que hace esa mano tendida a Cataluña, al gobierno para resolver o afrontar políticamente las reclamaciones que se están haciendo también desde Cataluña. Bueno, vamos escuchando de alguna manera, sí que es verdad, gestos, palabras, y lo que nosotros expedimos también es una cierta concreción en ese sentido, ¿no? Pero lo que hace unos meses o al inicio de esta misma legislatura nos hubiera parecido a todo ese increíble son cosas de las que ya se empiezan a hablar con cierta naturalidad, ¿no? Y ahí, déjame que de alguna manera también defienda que en el grupo confederal de Unidos Podemos y Podemos desde su nacimiento no ha tenido ningún rubor en hablar de derecho a decidir de la ciudadanía y no ha tenido ningún rubor a plantear que, por ejemplo, la solución política para Cataluña pasaba por un referéndum, desde luego, a nuestro entender, pactado, acordado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algo que no hacían otras fuerzas políticas del espectro de la izquierda, que no hacía el Partido Socialista y, sin embargo, ahora vemos ese pequeño o tímido viraje del Partido Socialista o del gobierno de Sánchez en concreto a cual le estamos pidiendo una solución política y que sea valiente y que aborde puesto que, bueno, como te decía antes, puede haber una mayoría en el Congreso para que se pueda hablar del derecho a decidir y que el derecho a decidir vuelva a subrayar en todos los ámbitos y en todos los aspectos en los que la ciudadanía debe poder ejercer su soberanía, ese derecho, pueda llevarse a la práctica y podamos salir, desde luego, lo que respecta a Cataluña, de ese atasco parece casi permanente en el que estamos, ¿no? Yo sí veo que hay visos de que eso pueda producirse sin negar, por otra parte, que efectivamente la derecha española ha hecho un viraje hacia los reaccionarios, lo estamos viendo y que, bueno, pues va a realizar un ejercicio en contra precisamente de la democratización y en contra de todo aquello que suponga mayor democratización y desde luego el derecho a decidir es para esa derecha un tabú absoluto en todos los aspectos, en todo lo que ello pueda significar y que, por tanto, bueno, pues el contexto es complejo, ¿no? Tampoco quiero hacer un ejercicio de ingenuidad, pero si se ven algunos síntomas o algunas músicas que empiezan a sonar que antes pues no escuchábamos. Pedro Sánchez, que acaba de estar en Quebec, es verdad que la música que llega desde Madrid suena diferente, tendremos que esperar, el tiempo dirá, pero a día de hoy sí que resulta difícil imaginar que en Congreso Español facilite un hipotético referéndum, por ejemplo, en Cataluña o en un hipotético momento también en la comunidad autónoma vasca o en Euskal Herria, pero bueno, habrá que esperar, pero señala que sí cree que hay opciones. Sí, en ese sentido me estoy de acuerdo con que habrá que esperar y también insistía en pedir concreciones, se las hemos pedido al gobierno de Pedro Sánchez cuando habla de, bueno, cuando lanzó una oferta directamente a Cataluña hablando de hacer un referéndum sobre el estatuto. Bueno, hemos dicho que sería interesante que se concrete, que se sienten, que dialoguen, que las dos partes se escuchen con honestidad y con sinceridad y que la cuestión política en Cataluña debe resolverse políticamente. Desde el principio también hemos dicho que estábamos en contra de la judicialización, que no veíamos delitos de rebelión, que sería bueno que las personas que están en la cárcel en este momento, los políticos que están en la cárcel en este momento, pues se dejaron de estarlo porque no facilita ese diálogo político y nuestra apuesta va a ser, claro, la correlación de fuerzas como señalas es la que es, ¿no? Pero insisto en que se abran estos debates es bueno y yo creo que en los próximos años, insisto, sin ser demasiado, sin parecer demasiado e ingenuo, son debates que va a haber que tener. El debate sobre el modelo territorial y sobre las naciones, sobre la plurinacionalidad, son debates que va a haber que tener y obviamente esos debates dependerán de cuál sea la correlación de fuerzas, de cuál sea el partido de gobierno, de qué relación tengamos nosotros como fuerza política con ese gobierno y si es posible articular una mayoría progresista de izquierdas y en ese programa siempre va a tener que estar la cuestión que hemos defendido de resolver la cuestión territorial y apostar por un modelo y dar la voz a la ciudadanía ahí donde la ciudadanía la esté solicitando y hacerlo con naturalidad. También te señalaba cuáles son los obstáculos principales a que eso se pueda producir pero se trata de ir avanzando en ese sentido y de ir sumando fuerzas, de ir sumando actores y de hacer también un trabajo pedagógico que ellos podemos hacer desde el principio o que podemos hacer desde el principio pero que quizá otros actores políticos empiezan ahora a hacer bueno, pues animarles a que lo sigan haciendo y acompañar ese proceso en la medida de nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Habrá que resolver la cuestión territorial de señalar ¿hay alguna forma de hacerlo que no pase por un referéndum de autodeterminación? Pues la nuestra siempre ha sido alcanzar un referéndum pactado y por eso señalabas ¿no? Señalabas el ejemplo de Canadá nosotros hemos señalado en otras ocasiones con otros matices ¿no? El ejemplo escocés porque nos parece que democráticamente finalmente es la mejor manera de llegar a un acuerdo es decir en que las dos partes acuerdan el proceso al fin y al cabo un referéndum es solo el inicio de un proceso ¿no? Hay que acordar la pregunta habría que acordar evidentemente la mayoría a partir de la que esa pregunta si obtiene una respuesta afirmativa genera un proceso pero como lo hicieron en otros lugares como en Canadá o como en Escocia bueno habían diseñado una hoja de ruta ¿no? En caso de que Quebec hubiera decidido separarse de Canadá o Escocia hubiera decidido separarse de Reino Unido se abría un proceso que duraba algún tiempo y en el que las cosas estaban claras todo el mundo sabía lo que iba a pasar todo el mundo sabía como esos territorios que se iban a convertir bueno esas naciones que iban a tener un estatus propio de nación se iban a separar de su del que había sido de alguna manera su patria de referencia por decir su estado en el que estaban encastados ¿no? No ocurrió en estos dos casos pero el pacto acordar el referéndum la pregunta las mayorías necesarias para que eso salía adelante y lo que ocurre el día después de que ese referéndum en caso de de ser afirmativo pues eso también hay que pactarlo y eso también hay que hablar ¿no? Sí, bueno es lo que se plantea desde Cataluña algo pactado un referéndum pactado desde Madrid desde el Estado español desde el gobierno español bueno no ha habido ninguna referencia por apostar ni por la vía que se llevó a cabo en Escocia ni en Quebec bueno ahora nuevo gobierno veremos hasta hasta qué punto da se nos está yendo el tiempo Podemos apuesta por blindar los derechos sociales es donde tiene puesto el foco ¿cómo valoran que desde Madrid se aborten se paralicen se invaliden leyes iniciativas aprobadas en el Parlamento de Gasteiz ley de vivienda ley del fracking bueno que se impongan también desde Madrid medidas como el techo de gasto efectivamente pues mal nosotros siempre siempre hemos decidido y lo hemos hecho aquí en el Parlamento Vasco y hemos llevado también alguna iniciativa recientemente a propósito en el ámbito competencial para que cejasen esos recursos esas injerencias y hubiese una transferencia completa de las transferencias que quedan pendientes y desde luego no nos parece aceptable que efectivamente en algunos ámbitos donde por ejemplo en vivienda que es una de las cuestiones que tanto preocupa y ocupa a muchas de nuestras conciudadanas en Euskadi por los precios de la vivienda etcétera no se permite ejercer esa competencia también hay que decir que aquí quien tiene una textura complicada es más bien el socio del gobierno vasco el socio del PNV me refiero al partido socialista de Euskadi no hay que olvidar que esa es donde viene esa ley la ley de vivienda en Euskadi estos recursos desde luego a nosotros políticamente nos parecen mal y entorpecer el ámbito competencial propio que no deja de ser un ámbito de soberanía que tiene Euskadi en este momento y que además puede ir en beneficio de la ciudadanía y en el sentido de garantizar esos servicios sociales cosa que como a ti se añadiré no está haciendo la ley vasca de vivienda harían falta más recursos pero desde luego no nos parece no nos parece adecuado y así se lo hemos trasladado a la gobernos antes y así lo traslada también nuestro grupo confederal en Madrid es decir una cosa es que estemos haciendo una oferta para pactar unos presupuestos o unas medidas fiscales y otra cosa es que en aquellas cuestiones las que el gobierno de Sánchez no lo está haciendo bien no se lo vayamos a no se lo vayamos a señalar y exigir en el ámbito vasco desde Euskadi desde Podemos-Euskadi que las competencias son indiscutibles y que queremos ejercerlas desde aquí pero también planteando siempre con la cuestión competencial un para qué una cosa es tener la competencia y otra cosa es cómo se gestiona y para qué se gestiona tú lo has dicho nosotros tenemos claro que debe ser para ponerla a servicio en este caso de resolver los problemas de vivienda que tiene una gran parte de la ciudadanía más que especialmente la gente joven 40 años después la realidad es que sigue habiendo competencias sin transferir si sigue sin cumplirse el estatuto de Guernica transferencias importantes también de cara a los derechos sociales seguridad social y prisiones cree que Madrid el gobierno español bueno dará el paso esta semana leíamos al señor Loza representante del gobierno español de la comunidad autonomasca bueno decía que Euskadi cuenta con el mayor nivel de autogobierno de la Europa Occidental afirmación que se podría discutir pero bueno con esa afirmación no sé si quiere decir que bueno ya tenemos bastante bueno no tenía que explicar el señor Loza pero insisto es obvio que el estatuto de Guernica no se ha cumplido también es verdad y habría que señalar como a lo largo de estos años el PNV se ha servido precisamente de ese incumplimiento del estatuto de Guernica para ir bueno negociando el traspaso de determinadas competencias en pago a su apoyo a gobiernos de todo color en el Estado gobiernos del Partido Popular y también gobiernos del Partido Socialista o sea en ese sentido tampoco ha habido una buena gestión nunca ha sido transparente por parte del Partido Nacionalista Vasco de la misma manera que tampoco ha sido transparente la negociación del cupo que es otra de esas herramientas que ha utilizado el PNV para dar sus votos en Madrid para ofrecer apoyos de legislatura etcétera etcétera de investidura ¿no? Nosotros insistimos que no está cumplido el estatuto y que esas competencias deben transferirse y estamos de acuerdo en la transferencia de la competencia de prisiones en la gestión más bien de las prisiones pero eso es algo que en este momento también está digamos de alguna manera en una negociación que tiene abierta el Partido Nacionalista Vasco con el gobierno de Pedro Sánchez ¿no? Y de la misma manera que pedimos las transferencias de todas esas competencias también pedimos transparencia al respecto de esa negociación o de esa mesa bilateral que ha abierto el gobierno vasco con el gobierno de Pedro Sánchez para saber exactamente de qué se está hablando y en qué términos se produce esa negociación de esa transferencia competencial si es que se produjera ¿no? Y en cuanto a que Euskadi tenga un alto nivel competencial bueno un alto nivel competencial puede tender efectivamente las comparativas siempre dependen con el término de la comparación puede ser mayor o menor en función de con quién se compare ¿no? Pero lo que es importante para Euskadi es que esas competencias estén al servicio lo que decía antes ¿no? El para qué y el cómo se gestionan esas competencias para nosotros es más importante que ponernos a discutir si el grado competencial de Euskadi es mayor que el de Suecia o menor que el de Extremadura Bueno más allá de la gestión del PNV en los últimos años a día de hoy la realidad es que una mayoría muy amplia en el Parlamento de Gasteiz pide la transferencia de todas las competencias veremos lo señalado cuestiones clave como la seguridad social también prisiones veremos bueno si se dan pasos desde Madrid se nos ha ido el tiempo 9 y 47 minutos de la mañana Ande Calarrea secretario de comunicación de Aldugu Podemos Escarricasco Egunon 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 Bye